¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot e Insane Trilogy Que ya prácticamente estamos en el final de la primera entrega de este título Y vamos a continuar con la parte 2, por supuesto que sí, gracias a todo el apoyo que ustedes han estado dejando En todos los videos pasados, en el capítulo anterior, sobre todo, tuvo una explosión de apoyo Así que, muchas gracias por eso, si seguimos teniendo ese apoyo, vamos a continuar con la parte 2 Y hasta con la parte 3, ¿por qué carambas no? Así que continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior No me dejan llevar a Coco, tengo que llevar a Crash a WuiWui Ni modo, vamos a pelear contra el Dr. Nitrus Brio Dejen sus likes, ya saben que más likes significa menos muertes para mí, así que por favor Por favor dejen su like que no tengo ganas de morir Vamos a ver qué tal nos va a contar Este sí me acuerdo, ¿saben? Me acuerdo más de los últimos jefes que de los nuevos Porque será que con los últimos me entretuve más, ¿no? Creo que como me entre... ¡Uy! Creo que como me entretuve más... Ok, ok, es uno y uno, de eso no me acordaba, ¿eh? Es uno y uno, yo pensé que nada más eran estos Pero no, también lanza la morada Ok, y creo que cada vez lanza más Mira, va a lanzar más, va a lanzar dos Dos, tres, ok Ok, ok, ok Bien, esto se va a acabar rápido, ¿eh? Como me entretuve mucho más en las misiones finales, cuando era niño Por eso es que me acuerdo más de las últimas misiones que de las del inicio Porque las del inicio, como sea, las pasaba más rápido, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! Me acordé perfectamente cómo esquivar esto A la mera hora Me acordé, me acordé Me acordé ¡Hijo de ese mouse! ¡Hijo de ese mouse! Ahora sí se va a poner bueno Ahora sí se va a poner bueno ¿Qué, qué, qué, gorilón? ¿Qué pasó, mi Hulk? ¿Quién lo invitó a este juego? Este no es su juego, señor Hulk ¡Muera! Eso, uno más Este doctor está facilísimo de derrotar, ¿eh? Prácticamente lo único complicado de él Es esquivarle las... Las pociones Y aplastar a los monitos verdes Porque si los dejas que empiecen a saltar Pues entonces ya está canijo Por eso los tienes que apachurrar En cuanto aparecen Y aquí nada más es cosa de que dejes que se acerque ¡Listo! ¡Eso! ¡Amor y paz! ¿Ven? ¡Se los dije! ¡Se los dije! Que no morimos ni una sola vez Y gracias a todos los likes Que ustedes están dejando Justo en estos momentos Así que sigan fluyendo, señores Sigan fluyendo Y vamos a continuar con la parte 2 de Crash Bandicoot ¡Pam! 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 ¡The Laugh! Aquí tenemos otra Gema especial Y es la gema amarilla Por lo que alcanzo a ver Pero según yo la gema amarilla Estaba más atrás Entonces eso quiere decir Que hay dos gemas amarillas Acaso Así que tenemos que hacer esta misión Sin morirnos Según esto, ¿eh? Yo no sé Si eso sea posible Ahorita que entra a la misión Y que vea más o menos Cómo está la situación Ok, esto es de abrir puertas Y de pasar rápido, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno que salté! Ya presenté a que se iba a abrir esa cosa ¡Vamos! Aquí ¡Bien! ¡Bien! A ver, a ver, a ver, a ver Puede que pasemos esto No, no, no Olvídenlo No, no, no Olvídenlo Ahora sí Pasamos Híjole, lo malo es que en estas cosas Sí se tiene que saltar un poco En la orillita Porque si no, no pasas Si no saltas justo en la orilla No pasas Puede que pasemos esto, ¿eh? Puede que obtengamos esa gema No estoy seguro del todo Pero puede que sí ¡Uy! Dinamita Dinamita, señores Ahí está Vamos a regresarnos aquí Y justo cuando explote Abrimos esta puerta Y pasa ¡Uy! Ni siquiera había hoyo Pensé que había un hoyo o algo así ¡Sí llegó! ¡Sí, sí llegué! ¡El bonus! ¡El bonus! Y tenemos la vida 99 otra vez La habíamos perdido Pero la volvimos a conseguir No pasa nada ¡Oh! Ya me acordé de este Vean Hay una caja abajo Que apunta hacia arriba Y hay otra caja arriba Que apunta más arriba todavía Eso quiere decir que aquí Lo que tengo que hacer Es deshacerme de estas cajas primero Sin romper ninguna de estas Porque voy a tener que hacer Un movimiento ancestral aquí ¡Una! ¡Dos! Bien Estaban dos cajas allá arriba Si no le daba esas cajas ¡No! Olvídense Olvídense Todo valía chetos Dos Tres Cuatro Cinco Bien Un Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco saltos por caja Llegamos aquí Nos vamos Adiós Bonota Nos vemos al final Ya faltan No te preocupes Faltan como dos misiones Nada más Y ya te salvo Te lo prometo Que ahora sí te salvo Ya dos misiones Y todo listo Y todo chévere El loco de la electricidad Vamos a mandarlo A volar Bien ¿Va? Lo mando a volar Y Si llegó Uff Llegué por nada Llegué por nadita Ok Y aquí Hay una cosa de estas babosas Que parecen moco Vamos Bien Y luego aquí saltamos Hijo de su Hijo de su Uy estuvo cerca Estuvo cerca Pensé que se me iba a dar Pero no Pero no Ok Ok Aquí creo que puedo saltar De este lado Sí Y puedo saltar acá Estas las apachurro Nada más y ya Creo que sí Y te resguardas Y se abre la puerta Y pasas aquí Donde hay otra vida Bien Bien Híjole 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 No me pegue señor No me pegue Estoy tan cerca De lograrlo Estoy tan cerca Vámonos Bien 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 Uff Uff Estuvo cerca Estuvo cerca Ah Chirriones Y se me cerró la puerta Bueno pues así ya no veo nada A ver espérenme Se abre Se cierra Ok Se No Es que está Es que salen los rayos Tienes que encontrar el momento justo para pasar Si no Da igual lo que hagas Aquí Justo aquí Bien Lo logré Oh O será que consigo la gema Será que consigo la gema Vámonos La gema De veras No puedo creerlo No puedo creerlo La conseguí Y eso si no me lo tenía esperado Para nada Eh Conseguimos esta gema Amarilla Si es amarilla Cafecita No sé Ya no sé cuál de las dos era la gema amarilla Porque según yo La gema amarilla estaba más atrás Vámonos eh Una gema menos Que tenemos que conseguir en el directo Y si es amarilla Definitivamente Lo que yo veo ahí Es que es de color amarillo Así que bueno Es una menos Que tenemos Que conseguir en el directo Aquí dice que está prohibido Utilizar a Coco O sea que me van a cambiar A Crash Y luego va a entrar a la misión The Great Hell The Great The The Great Hall The Great Hall Vuelve aquí cuando hayas conseguido Todas las Oh ya me acordé No esta no es misión Esto nada más es pasarle así Bueno por ahora Mientras no haya conseguido Todas las gemas Eh No tengo nada que hacer aquí Simplemente me tengo que regresar Y ya Ya cuando tengamos todas las gemas Regresamos a esa misión Y vemos que nos tiene preparado Ahorita por lo pronto Hay que pelear contra El doctor Neo Cortex Neo Cortex Y ese es trabajo de Crash Chico Coco aquí Coco aquí no cabe Esto es trabajo de Crash Nada más pista Algunos rayos de energía Se pueden desviar Hacia él Gracias Gracias Este mascarita Aku Aku Gracias por tu consejo Ahora tenemos que Mira me lo troleo Uh 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 Estoy aquí Estoy acá Lánzame estos rayos locos Eso Uno Dos Tres Este es el que se regresa El verde El verde Ok Sabía que era el tercero del inicio Pero no me acordaba que color era Ahí va Ahí va Ahí va No Ahí va No Ahí va No Ahí está Ahí está Otro golpe más Híjole Híjole Creo que aquí es donde ya se pone canijo Creo que aquí es donde ya se pone canijo Creo A ver Va a lanzar uno verde No pues eso fue todo Yo esperaba más que eso Mono Que pasó No que te ibas a poner violento Oh estos los que rebotan Los que rebotan son los que me caen mal Va a tirar su rayo Yo vengo acá Ay me achicharró Bien Ese no lo vi venir Ese no lo vi venir Ok Híjole Yo quería terminar esto con 99 vidas Pero ni modo No se pudo Y si no se pudo Pues ni modo No se puede Uy El rayo Casi lo salto Casi salto el tercer rayo Ok Concentración Exilón Cállate un poquito Y concéntrate Concéntrate Si no No lo vas a lograr Si no No lo vas a lograr Ahí va Ahí va Bien Segundo golpe Ya está dado Tenemos que llegar al tercer golpe En el tercer golpe Necesito regresarle Tres de esas cosas verdes Tres rayitos verdes Para regresarle Ese Miren Ahí va uno Ya está Dispara otro de estos Dispara otro de estos Este es el que rebota ya Cuando lanza uno nada más Es porque va a rebotar Rebotín 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 Va a lanzar dos otra vez Ay no le di al Segundo No le di al tercero Ahí ya le hubiera dado El tercer golpe Pero no le di a ese Bien No pasa nada Yo me voy por acá Y ahí lo va a lanzar otra vez Así que no pasa nada Bien Tercer golpe dado El cuarto El cuarto Échale Échale Aquí es cuando ya se vuelve loco Aquí ya se vuelve loco Ay Que hijo de su madre Hijo Estuve tan cerca Estuve Hijo Estuve tan cerca De darle con ese Vamos 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 Si se puede Cállese señor cabezón Cállese No me esté diciendo nada Que apenas me estoy acordando De su secuencia Vamos Era uno Su secuencia Me tengo que ir acordando Poco a poco Porque este si tiene varias secuencias Con sus rayitos Por ejemplo esto Esto El inicio me acuerdo perfectamente Pero ya No me acuerdo a donde manda Los otros rayos Ese ya cuando empieza a disparar La metralleta Ya Me pierdo por completo Vamos Así Ese es el que rebota No Este todavía no rebota Así que va a lanzar un rayo Justo Aquí Bien Va el primero Va el primero Este ya va a rebotar Allí 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 El verde El verde por favor El verde El verde El verde Y ahí está el tercer golpe Ahora si se lo hice bien Como debe ser Como debe ser Ya se volvió loco Ya se volvió loco Se volvió loco Vamos Vamos No me das No me das Ahí está No hombre Y el último golpe es el más fácil Porque te lanza uno y uno Digo Te lanza puros verdes De hecho En el último golpe Te lanza puros verdes Pensé que era uno y uno Pero no Son puros verdes Los que te lanzan Bien Acabamos con el doctor Neo Cortex Válgame Y ya de aquí sale la buenota Ahora si De aquí salvé a la buena Se lo prometí Se lo acabo de prometer Justo hace un momento Que la iba a salvar Y la salvo Ese abrazo bien merecido Que se lo tiene el Crash Bien hecho Se acabó Ya Vicarious Vision Desarrollado por Vicarious Visions Gracias Vicarious Visions Por haber resucitado Este gran clásico En serio De verdad Powered by Vicarious Visions Alchemin Vicarious Visions Y Vicarious Visions Por todos Por todos lados Porque ellos son Los que hicieron Esto posible Omitir Vamos a omitir esto Y señores Pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio De el día de hoy Espero que Si Lo dejamos aquí Pues ya no hay nada Que hacer Ya nos queda Hacerlo de conseguir Los diamantes Y eso lo vamos a hacer En un directo Probablemente Porque voy a necesitar De su ayuda Yo no me acuerdo De muchos lugares En los que están Las cajas escondidas Entonces Voy a requerir De la ayuda De todos ustedes Así que eso Lo guardaremos Para 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 un directo No olviden De dejar su like Aquí en la parte De abajo Para que Podamos hacer El directo Pronto Subamos la siguiente Parte La parte 2 De Crash Bandicoot Y Pues nada Dejen su comentario Muchas gracias A todos los que Han estado apoyando Sigan así Que seguiremos subiendo Más de este bonito Título Y yo me despido Nos vemos la próxima Chao No olviden Que las redes sociales Oficiales Están aquí En la parte de abajo En la descripción En la pantalla Te están apareciendo Algunas sugerencias De juegos Que posiblemente Te podrían interesar Dales una oportunidad Igual son juegos Que nunca has jugado O juegos Que los jugaste Y no te gustaron Pero no es lo mismo Jugarlos Que ver a alguien Haciendo estupideces En ese juego A lo mejor Eso termina Haciendo que te guste ¿No? Quien sabe Nada cuesta Darles una oportunidad Podrían O no gustarte Eso dependerá De cada quien Yo me despido Señores Nos vemos Pa pa pam Pa pam Para pa pa pam Para pa pa pam Para 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 pa pa pam Para pa 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 pam Gracias.